El embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Viena, Alejandro Solano, acompañó a Wendy Barrantes, presidenta del Centro Morfo de Pérez Celedón, en la ceremonia en la que fue reconocida como una de las organizaciones a nivel mundial que impulsa iniciativas innovadoras en el trabajo de inclusión para personas con discapacidad. Este centro apoya a las personas con discapacidad para que puedan ejercer su autonomía personal y es la primera entidad costarricense en recibir este tipo de galardón. La premiación tuvo lugar durante la reunión mundial de la Fundación ESL de Austria a través del Proyecto Cero que ha derivado en la red más grande en el mundo de organizaciones de sociedad civil e instituciones estatales que apoyan las acciones dirigidas a esta población y que trabaja de manera coordinada con la sede de la ONU en Viena, la cual acogió la conferencia. A la actividad del pasado viernes se hicieron más de 1.500 personas. El Proyecto Cero también cuenta con un capítulo en América Latina coordinado por la Fundación Descúbreme, con sede en Chile. ¿Quiénes son? El Centro Morfo promueve la filosofía de vida independiente, así como el derecho a la autonomía personal y demás derechos humanos de la población con discapacidad, mediante un trabajo de talleres de empoderamiento, incidencia política, capacitaciones al sector público y privado, y más recientemente a través de acciones de proyección social como servicios de electrónica, tapicería y reparación de sillas de ruedas. Por su parte, la Fundación busca la construcción de un mundo sin barreras para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la búsqueda y difusión de soluciones innovadoras para la inclusión.